¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu perfecto amor Tu perfecto amor Tu vida diste tú por mí, por mí Y descubrí que todo lo que tengo es por ti, por ti Puedo decir no voy a retroceder Pa'lante yo seguiré Confiado yo estaré en ti Hay un lugar De vida eterna Hay un lugar Que a mí me espera Hay un lugar De vida eterna Quiero vivir En tu perfecto, tu perfecto amor Tu perfecto amor Tu perfecto amor Tu perfecto amor No vuelvo atrás Conmigo estás En cada momento me levantarás En cada momento me levantarás Fuerzas me das Me restaurarás Y solo quiero yo estar En tu perfecto amor Tu perfecto amor Tu perfecto amor Tu perfecto amor En tu perfecto amor 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 Gracias.